En los ojos de mi niña, contra compás de otros santos, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La calle le echó los naipes de odiar, recontramarcados, la madre hilaba presas y el padre arriaba fracaso. La vieja tristonguería del blues de los lunfardarios da un qué sé yo a mi María y otro al lomo de su gato. Zaina la voz, la cadera, la crencha y los pechos Zaina, te van de furja en la espalda las ganas en el 20 de mayo. De renoche, cuando llueve, siempre igual, siempre en su patio, que cuentan tangos de hadas las bocas del subterráneo. ¡Suscríbete! 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 Camioneros, que estivan bronca al mercado, te harán un ramo de gredos y un coro de navajazos. Más allá, en los más hallaces, nocheteros y encuiscados, los hippies de barba surta la insultarán con viracro. Las rubias mandragoreras de un zodíacomulato alarán trece mordeduras en las líneas de la mano. Y su beso de azafrado y de desgano se sabrá a nueve columnas, como si fuera un atraco. Setenta veces los siete asombros le habrán robado, le quedarán tres del mío y los ojos de su gato. La lágrima, la lágrima, la lágrima, la lágrima, la lágrima. La lágrima mi voz, en todas las voces, para siempre sentirá. Gracias.